Mirando las estrellas, buscando a la más bella, encontré la que me ha de guiar. Es esa la estrella, de todas las más bellas, feliz soy de poderle hablar. Mirando las estrellas, buscando a la más bella, encontré la que me ha de guiar. Es esa la estrella, de todas las más bellas, feliz soy de poderle hablar. Ahora tengo en quien confiar, porque sé que ya me llevará a encontrar la felicidad. Mirando las estrellas, buscando a la más bella, encontré la que me ha de guiar. Como guía al marino, perdido en su destino, también a mí me llevará. Ahora tengo en quien confiar, porque sé que ya me llevará a encontrar la felicidad. Mirando las estrellas, buscando a la más bella, encontré la que me ha de guiar. Como guía al marino, perdido en su destino, también a mí me llevará. Me llevará, me llevará.